Gracias Presidenta, el Bloque Bien Común no va a acompañar la ampliación presupuestaria que es una ampliación de 12.211 millones de pesos, con lo cual el total ampliado del presupuesto anual es 191.018 millones de pesos. 191.018 millones de pesos es ya 25 veces el presupuesto de Matanza que tiene casi la misma población, es 10 veces el presupuesto de San Luis y podemos comparar con todas las provincias y supera holgadamente cualquier otro presupuesto. La verdad yo no creo que las demás provincias estén en un nivel de indigencia parecida a los países más pobres del África. Pero claramente en la ciudad hay un problema porque con 191.000 millones de pesos, según la estadística oficial del INDEC de acá, de la ciudad, hay 150.000 indigentes, hay 420.000 personas bajo la línea de pobreza, hay 540.000 personas porteños en situación de clase media frágil, por lo tanto tenés un 36% de ciudadanos en esta ciudad de 191.000 millones de pesos que tienen problemitas para llegar a fin de mes, sumado a la falta de vacantes que decía la diputada propinante, sumado a la deserción de terapistas y anestesistas en los hospitales y los quirófanos vacíos. Entonces acá hay un problema evidente de administración, de explicación de cómo se van a asignar los recursos e incluso de rendición de cuentas. Yo no me voy a olvidar, septiembre del año pasado, octubre, cuando nos visitó el jefe de gabinete, en aquel momento teníamos un presupuesto de 112.000 millones de pesos, más la abrumadora mayoría de las partidas esenciales estaban subejecutadas en el 50%. Yo le pregunté en aquel momento al jefe de gabinete qué iba a pasar con los 60.000 millones de pesos que no aparecían. Y él nos explicó que bueno, que en el transcurso se iba a devengar, después cuando uno se pone a leer parece casi un papiro egipcio poder interpretarlo, pero lo cierto, digamos, es que no teníamos ejecutado gran parte del presupuesto y hoy también hay niveles de su ejecución bastante importantes. En lo que respecta específicamente, es decir, esta es la realidad. Y la realidad es que la herencia son ustedes mismos porque los felicito, han sacado una excelente votación, pero están hace 10 años aquí muchachos, así que atrás de ustedes estaban ustedes y atrás de ustedes estaban ustedes. Por lo tanto, los datos de indigencia, de pobreza y de clase media frágil son de esta dirección, de estadísticas y censo, no la nacional, no alguna que ustedes puedan cuestionar más allá de los fallos judiciales. Esta es la realidad objetiva. Y no estoy viendo que acá ni siquiera en la ampliación estén consideradas partidas de transferencia social, con excepción de la partida de transferencia de gestión privada. También resulta llamativo las diferenciales tasas de aumento estrictamente vinculadas con el reconocimiento de inflación en cada sector. Es diferente la inflación que se convalida a los contratistas que a los asalariados públicos y especialmente, como decía anteriormente, a las partidas de transferencia social. Asimismo y como siempre, falta todo tipo de detalles sobre a qué obras específicas va el presupuesto adicionado, 1.727 millones, o cómo se componen las redeterminaciones de precios a contratistas, 2.723 millones. Una vez más, la ampliación solo sirve como herramienta para restar transparencia al proceso de ejecución y control presupuestario. Y habilitando manejos como el del 2016, cuando incumpliendo el artículo 53 de la ley 70, el Poder Ejecutivo sobre ejecutó los créditos sancionados por ley, llevando el déficit de final de ejercicio a más de 14.000 millones cuando el autorizado no llegaba a 2.000 millones. Por todos estos motivos, nosotros no vamos a acompañar la ampliación presupuestaria, me imagino la respuesta del final, así que desde ya, lo felicito por la excelente elección, pero la pobreza, la indigencia, los sectores de clase media frágil, la falta de vacantes, el inexplicable aumento por debajo de la inflación a los docentes que hoy han motivado un innecesario paro porque perfectamente la ciudad con 33.000 millones de presupuestos podría haber otorgado un 27, un 28, un 30, un 32, la verdad que estos problemas siguen existiendo y evidentemente hay una administración por lo menos ineficiente de presupuesto. Gracias, señor Presidente.